¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy estamos en el tercer día de Vlogmas, y os voy a hacer fotos de Pekei. Espero que os guste. Empezamos. Aquí me veis de recién nacida, de bebé. Parezco un bebé japonés, un luchador de sumo. Aquí me veis sentada en un sofá. Si os gusteis de la calidad, no podéis compararlo con como hay hoy en día, ¿eh? Aquí me veis con mi hermana Sagi Bauer sentada en el suelo de la terraza. Aquí me veis en la terraza jugando con un coche. Aquí veis dos youtubers montados en un coche. Aquí me veis con los compañeros de clase, haciendo ruedas carnaván, paseando por la ciudad. Aquí me veis vestido de bruja en casa. Y otra postura diferente de bruja. Aquí me veis disfrazada de... En carnaval de otra cosa, con mi hermana. Aquí me veis en un parque. Con mi hermana. Aquí nos veis las dos en Plata Cataluña, con las palomas. Aquí me veis que me quiero subir en los columpios. Aquí me veis en un restaurante. Aquí nos veis las dos youtubers en la terraza de mi casa. Aquí nos veis... Sagi Bauer y Nuri Channel en la montaña. Y la última foto es de un viaje de fin de curso a Portaventura. Se ve que hice alguna cosa mal y me querían colgar. Como veis en la foto. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos mañana.